Gracias por ver el video 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 También podemos descargar Varios fondos de escritor Para controlar el nivel de batería Tenemos ahí Para las redes Ahí Y como sea Ahí tenemos la fecha Y la hora Para entrar a internet Tenemos allá arriba Para cambiar a su Ahí Podemos abrir varios terminales En Genome Conservamos Aplicaciones Herramientas del sistema Terminal Ahora voy a aplicar Comandos nuevos Concer Ponemos su Para estar parado En una carpeta Ponemos PWD Para ver si estamos en ALP Estamos parados En ALP Ponemos Ponemos Un Ser YUM ¿Cómo es? DAT Eh Sube sube Para estar parado En una carpeta Y ahí Pondamos ingresar Concer Eso es un shot Que nos Que nos va a aplicar Para instalar Otras cosas El YUM Siempre hay que ponerlo Para instalar cosas O si no No se va No se va a poder Poniendo el nombre Solo del Del archivo Vamos a hacer El CTRL Z Siempre sube Para Para cancelar Algo Que ya no queremos Instalar Vamos a hacer El ESIT Nos sirve Para salir Más rápido Terminar Y tenemos que poner Unas Dos O tres veces Entonces Ahí salió Más rápido Para Digamos Para volver Ya no queremos estar En casa En el Genome Tenemos que ir a Cambiar a sube Y si queremos ver Las descargas Eso Vamos Ponemos Lugares Descargas Descargas Vamos a ver Ahí hay Una sola descarga Y Ahí no nos vamos a ver Como será que tenemos Todos nuestros documentos Tenemos Videos Imágenes Música Acá La papelera De reciclaje La memoria Los Roots Que nosotros Usamos El OPC Y El escritore Que nos va a salir Lo que Lo que nosotros Encontramos Acá Acá nos sale Acá nos sale Acá nos sale El cambiar a sube Que es lo más importante Y El equipo Que vemos acá Lo que vemos acá Lo que vemos acá Es Son la Concer El equipo La carpeta personal Y la papelera Son ya De Genome Que nos sirve Para ver Nuestras cosas Y Eso es para salir De Genome En el escritorio Nos va a salir Eso Como ven Acá todo el PC Que nos van a salir Acá Todo eso Lo que Todo nuestro documento Nos va a salir Bueno Salimos Bueno Esto fue todo Espero que les haya sido útil Y que les haya gustado Y Bueno Saludos acá A toda la gente De 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 la GQO Que nos arreglan Y Saludos Para mi familia De De H22 De 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 CC por Antarctica Films Argentina